Música Quiero que mueras Eras una gorda Eres débil, ño ño Tan injusto Ayúdeme Puedo ayudarte Gracias Eres un abusón Si, va a seguir asustada Ha ocurrido durante todas nuestras vidas Ojalá que estos programas se resuelvan pronto Música 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 No es difícil. Tengo la casa pública. Recuerda, sea puntual y agradable con el público. Sí, dueño. No sabía que trabajaba para una compañía de pizza. Sí, es verdad, pero la pizza es 10 dolores. 10 dolores? No, no, no. Soy flexible. Esta pizza es 0 dolores. No quiero un problema. La pizza es 10 dolores. No tenemos un problema. Gracias. Pero, pero, Gui, solicito por mis dolores. No quiero perder mi trabajo. No. Hola. Hola. Soy Edu. ¿Edu? ¿Qué pasa? Necesitamos hablar de Gui. Encontrémonos en 20 minutos en mi casa. Estoy trabajando de niñela ahora, pero después puedo. Bien. Nos vemos. Bien. Chao. Carlos, ¿estás aquí? Sí. Necesitamos encontrarnos en 20 minutos. Tengo que completar esta solicitud de empleo, pero voy a terminar en 10 minutos. Muy bien. En mi casa. Chao. Adiós. Estoy buscando un trabajo a tiempo parcial. Sí. Creo que la compañía de mi padre tiene un puesto. Ah. He visto en el anuncio clasificado. Hay un salario grande y beneficios buenos. Lo siento. Se me olvidó ese tiempo completo. También necesitas saber cómo construir muebles. Lo siento. Ah. Es bien. Creo que voy a ser un recepcionista y ahora voy a obtener un solicitud de empleo para este. Sí. Este verano voy a ser un salvavidas o un consejero. Ah. Qué general. Edu, ¿qué pasa? Pues, repartí a mis pizzas cuando Guillén no quiso pagar. Le pedí un dinero, pero solo paqué mi cara con un parte de pizza. No entiendo. Qué horrible. Edu, ¿le dijiste a tu herente? Por supuesto que no. Cuando él me intimidó, le pedí que paré, pero él no hizo. Él ha sido malo con nosotros. Vamos a matarlo. Sí. Sugiero que comprueban los materiales para matar Guillén. Sí. Si quiero que juntemos juntos. No, Carlos. Es una idea estúpida. ¿Cómo lo vamos a matar? Puedo obtener lo que necesitamos. No preocupes. Carlos, sé entender el del coche. ¿Vamos a poner Guillén al maletero? Sí. Tenemos que mostrar ninguna miscología. Es verdad. Vamos a la casa de Guillén a las nueve y media. Vamos a terminar esto. Hola, niños. ¿Quién necesitas? Ah, sita. Soba. Un palo, por favor. ¿Qué? No. Ah. Vegame. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. Fue un cantante cuando era un niño. Si esta una noche fría con olor a tu paco sorso y en abra. Primero ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ido comiendo lo tiempo por tus venas. Todas las monedas me chistan, se reflejan cada día mis lagrimitas Y una vez más no, por favor, que estoy cansando, puedo con el corazón Y una vez más no, por favor, no grites que los niños duermen Y una vez más no, por favor, que estoy cansando, puedo con el corazón Y una vez más no, mi amor, no grites que los niños duermen Vuelve para comer el fuego, voy a quemarte puño de cero Y te amará de mi mejilla, sal de la bala para comerme de cigas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te quences mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te quences mejor que las mujeres Por favor, por favor, un momento por favor Tú no sabes mi historia, yo tengo problemas que son crímenes contra la sociedad Mis padres, mis padres me golpean todas las noches Mis camisetas encima de mis montones y el servicio social nunca me han partido Me es posible tener relaciones saludables porque nunca he tenido los derechos de un ciudadano de los Estados Unidos de América Seguía intimidándoles porque necesitaba un poco de poder en mi vida Espero que no tengas que intimidar, pero yo no sé si es posible Tenemos que repartir sus relaciones y tal vez enviar a mis padres a un centro de rehabilitación ¿Verdad? Lo siento por su abducción antes, pero pienso que necesite un poco de dolor por nuestro dolor de todo Estoy de acuerdo, pero es necesario que repare nuestras relaciones Tú es correcto, mi amigo He sido antipático en el pasado, pero quiero que cambie eso Ahora he dado una promesa a ser una abusadora no más Para amarte Necesito una